Música Me dirijo a buscar la fuente de la contaminación de flora y fauna en Tula Que para quien no lo sabe la contaminación de fauna y flora Es la contaminación de todo aquello que es plantas Y todo aquello que sea plantas y vegetales Bueno, todo aquello que es plantas y animales Vamos a ver que tipo de plantas hay en Tula Y que podemos hacer para evitar contaminarlos o dejar de contaminar de una buena vez Sí, perdón por estar pasando bien con las cámaras Porque acá estoy viendo... Y no me pregunto por qué me regreso Vamos a explorar un arroyo Vamos a ver cuánta contaminación en Tula y qué tipos de plantas hay Y a ver si podemos solucionar esto de alguna forma Esto es un arroyo que tenemos aquí enfrente Donde vamos a ver qué clase de bujía están haciendo allá Bueno, qué pedo Mejor no lo vean Bueno, vamos a explorar un arroyo que tenemos aquí cerca Vamos a ver qué contaminación y a dónde nos lleva Por eso, porque según tengo entendido y me han contado los arroyos Ay, mejor ni vean la nota en la señora No son uno, son cuatro perros Pero bueno Vamos a bajar al arroyo y vamos a ver cómo está la contaminación de la fauna y la flora Para empezar llegamos a un tipo de contaminación Perros lucuriosos Bueno, nos vemos en cinco minutos El arroyo que está por donde está la zona del Kinder Pestalozzi Enrique Pestalozzi, donde yo estuve, por cierto Y yo digo que es un buen lugar para empezar nuestro reportaje Para que vean la contaminación de Tula Que de hecho no es tan sucio Y la culpa de la contaminación de quién es De la gente que contamina, claro que sí Pero también es culpa del que haya puesto el letrero Porque ahí especifica claramente Del 2013 al 2016 O sea que ya estamos en 2019 ¿Ya es permitido tirar basura o qué onda? Lo hubieran puesto del 2013 hasta siempre Pero bueno Vamos a idear una forma para bajar Todo esto Para que se hagan una idea de cuánto hay que bajar Usando todos y cada uno de estos artilugios Conseguiremos llegar a nuestro objetivo Que es ahí Si podemos Increíbles ideas Yo veo un fatal metros para que baje Bueno ya veo como le voy yo para bajar Lo hubiera Un claro ejemplo de las consecuencias de la contaminación de la flora y la fauna Al contaminar la flora y la fauna y meter plantas Y flora que no son en lugar donde son Hacen que precisamente lugares que se han conservado durante tantos años No aguanten Haz de cuenta Aguantan el mezquite Pero si plantas un naranjo Que obviamente el naranjo es más pesado que un mezquite No lo soportan y causan colapsos 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 como este Así que no solo estamos contaminando la flora y la fauna También esto nos perjudica en el aspecto de De todo en general De como se ve el pueblo De como se ve y todo Dime Hacer I'm supposed to be something so close to me Jumping up in the worst kind of way I feel like I'm going in my time and didn't give it back to me I wasn't enough and I don't know what to say You wanna fall in love and I want you to be in the same way Cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown But I won't go, no I won't go You ain't ever gonna slow me down cause I feel alive now We're going to entrevistar Oiga, disculpe, si usted señor ¿Qué opina de la contaminación de la flora y la fauna? Creo que no nos hizo mucho caso Bueno, ser reportero es más difícil de lo que pensé Creo que Antes de escoger el tema de la flora y fauna Debí haberme dado cuenta que en Tula no hay flora y fauna Vamos parlo Tal vez debería entrevistar al perro Pero bueno, ya nos quedamos sin temas para este trabajo Vamos a ver lo que la gente opina de la flora y fauna de aquí Y supongo que así que dejaremos esto Serlo por todo es más difícil de lo que pensé Gracias por ver el tema de la flora y 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 la flora